Estamos en el tema de estructuras de datos y vamos a hacer un ejercicio de una de las estructuras de datos más típicas que son los arreglos. El ejercicio consta de lo siguiente, se nos va a pedir ingresar las seis calificaciones de un alumno y las vamos a almacenar en un arreglo. Después vamos a mostrar esas calificaciones en el arreglo, pero vamos a mostrar las que han sido aprobadas. Es decir, solamente vamos a imprimir en pantalla las que el alumno aprobó. Y también vamos a mostrar cuántas, cuántas aprobó, cuántas calificaciones aprobó. Entonces vamos a crear un arreglo. Un arreglo se representa así. En este caso, como vamos a utilizar un arreglo de seis para almacenar seis calificaciones, pues esta es una imagen más o menos. Aquí podemos ver que se considera la posición cero el arreglo. Desde la posición cero a la posición cinco podemos almacenar seis elementos. Pero en un arreglo no podemos mezclar diferentes tipos de datos. Por ejemplo, si yo quiero almacenar números enteros, solamente voy a poder almacenar enteros aquí y no voy a poder almacenar otro tipo de datos que no sea entero. Vamos a pensar en qué tipo de datos son las calificaciones. Como las calificaciones también pueden admitir decimales, vamos a declarar el arreglo como de tipo double. Entonces para declarar un arreglo, si vieron el video anterior, pues van a comprender fácilmente esto. Por ejemplo, ponemos el tipo de dato double y tenemos dos maneras de hacerlo. Después del tipo de dato, ponerle el corchete y después de eso darle el nombre al arreglo. Le voy a llamar al arreglo calif. Aquí en esta parte aún no hemos creado el arreglo. Si vieron el video anterior, comenté que los arreglos en Java son tratados como objetos. Por lo tanto, para poder crear un arreglo necesitamos al operador new. Entonces aquí solamente lo que estamos haciendo es creando la referencia. Las referencias lo que hacen es que almacenan una dirección de memoria. Entonces, otra manera de declarar el arreglo es los corchetes ponerlos después del nombre del arreglo. Aún no hemos creado el arreglo como les dije. Ya con new, con new ya creamos el arreglo. Aquí en esta parte he creado un arreglo de seis posiciones, como este que está aquí. Entonces ya tengo el arreglo creado, falta llenarlo. Vamos a mostrar en pantalla que diga ingrese las seis calificaciones. Y para poder recorrer el arreglo vamos a necesitar un while, un for. Entonces voy a utilizar un for. Voy a poner eso, ahorita les explico el funcionamiento. Entonces, vamos a utilizar a la clase hot option pane para introducir los datos mediante ventanas emergentes. Es decir, hacerlo un poquito más gráfico. Entonces, el arreglo se llama calif. Voy a escribir esto y ahorita les explico cómo funciona. Bueno, pues, vamos a utilizar el arreglo. En el momento en que se ejecute el ciclo for, la i, comienza en cero. Hot option pane contiene métodos que nos van a poder servir para las ventanas emergentes. Entonces, por ejemplo, show ebook dialog nos permite ingresar datos. Pero, esos datos, aunque nosotros ingresemos con el teclado números, estos se van a considerar como strings. Entonces, porque así lo hace hot option pane. Entonces, no podemos almacenar un string, aunque sea un número. Es decir, aunque nosotros pongamos 8.2, eso no se va a considerar como un número, se va a considerar como un string. Como una simple cadena de texto. Entonces, no podemos almacenar una cadena de texto en una variable de tipo double. Para eso tenemos que hacer la conversión. Así como lo hacíamos con integer.parseIn, en este caso es double.parseDouble. Vamos a convertir un string a un tipo de dato double. Entonces, una vez que ya convertamos de string a double, vamos a poder almacenar en el arreglo de tipo double. Entonces, se ejecuta el for y la i comienza en cero. Aquí en esta parte se me va a pedir que ingresemos la calificación i que es 0 más 1. Es decir, ingresa la calificación 1. La vamos a ingresar, pero se va a considerar string. Por lo tanto, como les digo, tenemos que convertir ese valor a double. Después de haberlo convertido en double, lo vamos a almacenar en el arreglo. El arreglo se llama calif. En la posición i, que es la posición 0. Entonces, vamos a poner aquí. Aunque ustedes se pregunten, pero si el 6 es un valor entero. Pues, si podemos almacenar números enteros en variables de tipo double. ¿Por qué? Porque las variables de tipo double son más grandes que las enteras. Pero no podemos almacenar variables de tipo double en variables de tipo entero. Entonces, una vez esto, de este ciclo, comienza, finaliza y comienza otro. Y ahí se incrementa 1. Porque se va a ir incrementando en 1 en 1. Entonces, no les mencioné, pero esta parte, calif.length, lo que hace es que nos devuelve el tamaño del arreglo. La propiedad length nos dice cuál es el tamaño del arreglo. En este caso, me va a devolver un 6. Entonces, una vez que comienzo el nuevo ciclo y la i se incrementó a 1, nuevamente ingresa otro valor. Y nuevamente se hace la conversión. Me va a aparecer en pantalla. Ingresa la calificación i más 1. Es decir, la calificación 1 más 1, la calificación 2. La voy a teclear, pero la tengo que convertir a de tipo double. Y después de eso, la almaceno en el arreglo, calif, en la posición i, que es la posición 1. Y aquí almaceno la nueva calificación. Finaliza este ciclo, comienza otro, la i se incrementa 2. Y lo mismo. Ingreso, una nueva calificación, calificación i más 1. Es decir, 2 más 1, calificación 3. Y la almaceno en el arreglo, en el arreglo calif, en la posición i, que es 2. Finaliza este ciclo, comienza otro, la i se incrementa 3. Y lo mismo. Ahora en el arreglo, en la posición i, que es 3, voy a almacenar el siguiente valor. Y luego, finaliza este ciclo, comienza otro, la i se incrementa 4. Y nuevamente, en la posición 4, vamos a almacenar un valor. Y finaliza este ciclo, comienza otro, la i se incrementa 5. Y así, nuevamente. Y aquí dice que el ciclo 4 se va a ejecutar, mientras que la i sea menor que el tamaño del arreglo. Si el tamaño del arreglo es 6, por lo tanto, este ciclo 4 se va a ejecutar del 0 al 5. Es decir, i menor que 6. Del 0 al 5, y del 0 al 5 es suficiente para poder recorrer todo nuestro arreglo de 6 posiciones. Una vez que ya rellenamos nuestro arreglo, una vez que ya está rellenado el arreglo, necesitamos mostrar, pero solamente vamos a mostrar las calificaciones aprobatorias. Vamos a poner aquí, mostrar calificaciones aprobatorias. Y vamos a utilizar un ciclo 4 también. Y es el mismo caso. Ven que dice i menor que calif.lenk. Entonces vamos a necesitar poner un if para poder solamente imprimir las cuales sean aprobatorias. No sé cómo sea en su país, pero en mi país, las aprobatorias en la educación básica es el 6 en adelante. Del 6 al 10. Y en la universidad, en el caso de mi universidad, es del 70 al 100. Entonces voy a considerar que la calificación aprobatoria mínima es 6. Entonces vamos a poner aquí lo siguiente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, una vez que ya rellenamos el arreglo, aquí en esta parte, finaliza el ciclo 4 después de haber rellenado todo el arreglo, y se va a ejecutar la línea 25. Y me va a mostrar en pantalla, mostrar calificaciones aprobatorias. Se ejecuta el for, la i comienza en 0. Y analiza el if, calif, en la posición i que es 0, la posición 0 es mayor o igual que 6. Como el 6 sí es mayor o igual que 6, me imprime la posición i, es decir, la posición 0 del arreglo. Me la imprime. Finaliza este ciclo, comienza otro, la i se incrementa a 1. Nuevamente analiza calif en la posición i, es decir, la posición 1 es mayor o igual que 6. Como 8.2 sí es mayor o igual que 6, se ejecuta el if y me imprime esa posición, la posición 1. Me imprime el 8.2. Finaliza este ciclo, comienza otro, la i ahora vale 2, porque se va incrementando de 2 en 2. Ahora analiza la posición 2 del arreglo, si es mayor o igual que 6. Como no es mayor o igual que 6, no se ejecuta el if, y no me va a imprimir el 5. Y así va a hacerlo con cada una de las posiciones del arreglo. Va a ir analizando si es mayor o igual que 6. Pero necesitamos saber cuántas calificaciones aprobó. Para eso vamos a utilizar un contador y tenemos que inicializarlo. A partir de qué valor queremos que empiece el contador, pues desde 0. Entonces, cada vez que se ejecute el if, es porque detectó una calificación aprobatoria. Por lo tanto, cada vez que se ejecute el if, me va a incrementar el contador en 1. Esto lo que hace es que me incrementa a 1. Si el contador vale 0, una vez que se ejecute el if, lo incrementa a 1. Y así, cada vez que el if detecte una calificación aprobatoria, me la va a mostrar en pantalla, y posteriormente va a incrementar el contador. Porque quiere decir que, cada vez que se incrementa el contador, es que se detectó una calificación aprobatoria. Es decir, mayor o igual que 6. Después de esto, vamos a ejecutar. Vamos a ver que todo esté bien. Y aquí se me pide ingrese la calificación 1. Esto es con el Hot Option Payne. Y vemos que me muestra calificaciones aprobatorias. Me muestra solamente 3. Pero no me muestra cuántas son, porque necesitamos mostrar en pantalla total de calificaciones aprobadas. Y concatenamos el contador. Esto es para saber a qué valor llegó el contador. Y luego, en el mismo caso, vamos a ingresar. Aquí voy a quitar esto para que no me aparezca en la consola. Entonces, nuevamente. Y vemos que me muestra las aprobatorias. Y me dice, total de calificaciones aprobadas, 4. Si recordamos, el método showMessageDialog es un método sobrecargado. Voy a quitar todo esto para no... Es un método sobrecargado. Por lo tanto, puede admitir más de una versión. Es decir, la versión más básica es con dos parámetros. Componente padre, null. Y el siguiente que me va a decir, puede reprobar el año. Son dos parámetros nada más. Si queremos agregar más, por ejemplo, yo quiero agregarle el título a la ventana. Voy a poner aquí... Peligro. Y lo siguiente es mostrar un ícono de advertencia. A ver. Aquí es un Message Warning. Es un mensaje de advertencia. Quiero que vean cómo funciona. Ahora, esto es en caso que el contador sea menor o igual que 3. Vamos a ingresar las calificaciones. Vamos a hacer que el alumno repruebe todas. O que pase unas dos. Y las demás las reprueben. Vemos aquí que en la parte de arriba, si observan... En la parte de arriba... A ver. A ver, se me trago un poco. Ay, voy a tener que volver a ejecutar todo esto. Pero bueno. Vamos a ponerlo nuevamente. Vamos a hacer que apruebe dos y que repruebe las demás. Vemos que me dice, puede reprobar el año. El primer parámetro es null. El siguiente es el texto que va a ver en la ventana, que es este que está aquí adentro. El tercero es el título de la ventana, que es el tercer parámetro, que es este que está aquí. Y el cuarto es la advertencia. Es decir, el ícono de advertencia. Entonces, esto es todo. Cualquier duda que tenga, me escribe. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.